¿Qué tal amigos? Aquí hablando de nuevo emperador cosmos, esta vez quiero traerles un video de reflexión, seguramente muchos han visto el anime de Sora no Toshimono, ese donde hay diversión, muchas chicas muy hermosas y una historia muy interesante, bueno pues en los últimos días me llegó la noticia de que un chico llamado Taylor Gamboa se enamoró perdidamente del personaje femenino principal de este anime, el cual es Icarus, muchos seguramente lo habrán hecho, muchos seguramente lo habrán idolatrado y habrán deseado compartir algún momento con ella, sin embargo este chico lo llevó a otro extremo, llegando a suicidarse para estar con ella. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, Taylor Gamboa era un chico que no hablaba casi con nadie, muy adepto a mejor coleccionar las figuras de Icarus y de todas las Angeloids de este anime, gastaba todo su dinero en ella, al grado de que sus padres llegaron a sentirse, pues mal, no podían hacer nada por él, lo enviaron al psicólogo, psiquiatras e incluso intentaron pasar más tiempo con él, sin embargo nada de esto fue suficiente. Su madre, en un momento cuando ya no sabía qué hacer, decidió tirar todas sus figuras, eso fue sin duda un gran error. Taylor se enojó mucho, hizo rabieta como nunca había hecho. Si alguien le hubiera dicho a su madre que esa era una gran equivocación, quizás y él aún estaría, pero ese caso no fue. Taylor Gamboa decidió quitarse la vida para estar con Icarus. Ahora te digo a ti, ¿tienes algún personaje favorito que siempre hayas querido conocer, pasar un día con él o que él o ella se enamorara de ti? Eso no es malo, lo malo es llegar a pensar que eso puede pasar en esta realidad. Tristemente no es así, pero vamos, esta vida en la que estamos, sin duda tiene muchas más recompensas. No te embauques, no te quedes solo, ten amigos y recuerda que si quizá ese personaje realmente existiera, no le agradaría que te hicieras daño. Esta es mi reflexión y mi consejo, te habló Emperador Cosmos, muchas gracias por haber visto el video, hasta luego.